Tu eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvida, vida, vida De la misma la salida, li, dalida Mi persona preferida, ri, darida Y ya tu eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvida, vida, vida De la misma la salida, li, dalida Mi persona preferida, ri, darida Tú vives en mi corazón Como una reina que merece toda mi atención En tus ojos veo estrellas que iluminan mi interior Oh, 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 oh Pero es una bendición Oh, 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 oh Es que viví aquí, te quiero Y no se prende en duda que tu eres la que prefieres Y que tú en la vida es nada si en ella no te quiere Oh, 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 oh Eres una bendición Oh, 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 oh Tu eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvida, vida, vida De la misma la salida, vida, vida Mi persona preferida, vida Tú eres mi vida, vida, vida Este loco no te olvida, vida, vida La misma la salida, vida, vida Mi persona preferida, vida, vida Amarte a ti Se ha vuelto el hábito más preferido, lady Y cuando tú te vas no sé qué hacer Confesaré Hasta tus mañanas extraño si no estás Solo quiero sentirte Bien cerquita de mi piel Cuando coloreo tu rayo Qué bonita tú te ves Como color de zapatos Lo combinamos tan bien Para hacerle ir a todo Así que estamos clean and fresh Me vuelve loco mío Es scriptiva Y esa forma me termina Cuando hay algo más Que tú y tú y una Y una risa sufrida Y al mismo tiempo Imaginando Contar cómo Vamos a besar Eres una bendición Es que el B.A. a ti te quiere Que no se ponga en duda Que tú eres la que prefieres Que pa' en la vida es nada Si en ella no te tiene Misal galáctico Con tu otra parte De modos guantes Cuántas Que te lo tienes Tú lo sabes Amame, amame, girl Solo amame, amame Solo amame, amame, girl Junto a ella aparte, baby Tú lo sabes Tú eres mía, baby Da-da-da-da Es que el loco no te olvide Da-di-da-da El abismo en la salida Da-di-da-da Llega Persona preferida Da-di-da-da Tú eres mía, baby Da-di-da-da Es que el loco no te olvide Da-di-da-da El abismo en la salida Da-di-da-da Persona preferida Da-di-da-da ¡Gracias por ver!